Y en esta trágica jornada, una mujer en situación de calle se debata entre la vida y la muerte luego de ser atropellada por una unidad del transporte público. Una mujer en situación de calle fue atropellada la mañana de este viernes por un autobús de la ruta 645. Todo ocurrió en la colonia Miravalle, en el municipio de Tlaquepaque, sobre avenida Paseo Cerro del Cuatro, al cruce con la calle Zapotlán. Testigos en el lugar informaron que la mujer de aproximadamente 60 años se encontraba caminando por la zona cuando el autobús que circulaba en dirección hacia ella no tuvo la oportunidad de desviar su curso, lo que resultó en un atropellamiento. La mujer sufrió una posible fractura de cadera debido al impacto y al paso de las ruedas por su cuerpo. Luego de que el vehículo le pasó por encima, recibió las primeras atenciones en la escena por parte de paramédicos. Después la trasladaron grave al nosocomio más cercano. Tras el accidente, se solicitó apoyo de los servicios médicos municipales, quienes acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a la víctima. Se informó que la mujer se debatía entre la vida y la muerte. Por su parte, el conductor del transporte permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades. Fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quien decidirá su grado de responsabilidad en el incidente, informó para Imagen Alberto Mariscal.